La cantante Yuridia, originaria de Hermosillo, Sonora, tras haber estado ausente unos días de sus redes sociales regresa a Instagram pero con un mensaje raro, alarma a sus fans y reaccionan anonadados. Yuridia, cantante de éxitos como Cobarde y Amigos no por favor escribe en Instagram, que vuelve a pasar la cuarentena y no sube ninguna imagen suya con colores oscuros. Hola, soy Yuridia y vine a pasar la cuarentena contigo, se lee en el Instagram de Yuridia, quien se hizo famosa tras su paso por el reality show La Academia. Yuridia hizo público hace unos meses que padece fobia social, es por eso que pocas veces accede a dar entrevistas a medios de comunicación y por ello también cerró su cuenta de Instagram. En Yucatán, una reportera la abordó, para entrevistarla y pese a que no quería, insistió, por lo que Yuridia se comportó de manera extraña y luego explotó en contra de la periodista. En sus redes sociales, Yuridia hizo confesiones inesperadas, entre ellas que no le gusta dar entrevistas porque tiene fobia social, aunque muchos la contradijeron en las mismas redes al asegurar que si eso fuera cierto, jamás hablaría en un vídeo. Yuridia está casada con Matías Aranda, quien también es cantante. Ambos se conocieron hace poco más de 10 años, cuando formaron parte de reality show La Academia. ¿Te gusta la música de Yuridia? ¿Te gusta la música de Yuridia?